Música 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 Por ese enamor de Guata Tía intenta vivir a ser Como ir un pender a pere O ir a mis sueños de ver A usted y está ya bebé Ya voy a ir a voy a ir que Takamu penderes mere De se cautivare Takamu penderes mere De se cautivare Música 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 Seja ente mi vacue De reje ser ceda A ni ser en orega Se je hui y mora y tu Tako año añeñandú Daja eis en bajera Música 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 Música